En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 Matemos tepsi al llamar Solo el silencio responde Si es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel Tú hay un silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos A darnos cariño Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Es que son excitantes Nuestros momentos En la intimidad Que siempre vamos Por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor Además de todos Que tú me quemas Que tú le remain